El orden del día y es la comparecencia, petición propia del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital a los efectos de informar sobre la Estrategia de Transformación Digital, comunicando las acciones desarrolladas y las medidas a desarrollar. Tiene la palabra el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital por tiempo de quince minutos. Gracias, presidenta. Señorías, hoy me dirijo a ustedes para hablar sobre un tema que es fundamental para nuestro futuro, la transformación digital. En un mundo que avanza a pasos agigantados, donde la tecnología se ha convertido en el motor de desarrollo, es crucial que nuestra región no se quede atrás. Lo primero que quisiera hacer es dar las gracias a todos los funcionarios de la Junta de Extremadura que trabajan manteniendo los sistemas y aplicaciones de la misma, así como al equipo directivo que lidera la secretaría general de… Señor consejero, a ver si hay silencio. Continúe. Gracias, presidenta. Como decía, quiero dar las gracias a todos los funcionarios de la Junta que trabajan manteniendo los sistemas y aplicaciones de la misma, así como al equipo directivo que lidera la secretaría general de Transformación Digital y Ciberseguridad. Créanme que es un auténtico milagro que a día de hoy funcione en los sistemas y aplicaciones de la Junta con la obsolescencia y la falta de mantenimiento en que el Gobierno del señor Fernández Vara nos los entregó. Milagro que ellos obran cada día, y no solo eso, sino que además están trabajando en evolucionarlos hacia soluciones del siglo XXI, a cambiar el motor del avión mientras que éste está en vuelo. La transformación digital no es solo una tendencia, es una necesidad. Nos ofrece la oportunidad de modernizar nuestros servicios y debemos aprovechar la tecnología para llevar nuestras potencialidades al siguiente nivel, donde nuestros agricultores utilicen herramientas digitales para optimizar sus cosechas, donde nuestros jóvenes tengan acceso a educación de calidad a través de plataformas en línea y donde nuestras empresas, grandes y pequeñas, puedan competir en un mercado global gracias a la digitalización. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva necesitamos la colaboración de todos –instituciones, empresas y ciudadanos–. Es fundamental invertir en educación y formación digital, asegurando que todos tengan las habilidades necesarias para prosperar en esta nueva era. Además, debemos fomentar un entorno empresarial que apoye la innovación y la creación de startups tecnológicas en nuestra región. En conclusión, la transformación digital es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es el camino hacia un futuro más próspero, inclusivo y sostenible para Extremadura. Juntos con determinación y visión podremos hacer de nuestra región un referente en el ámbito digital. Como ya comenté al inicio de esta legislatura, en mi comparecencia en sede parlamentaria del 20 de septiembre de 2023, y a modo de breve diagnóstico, para que todos entendamos de dónde partíamos, a nuestra llegada al Gobierno nos encontramos Extremadura, según datos de Ecotec, con un grado de intensidad digital del 9,5 % en 2021. Es decir, éramos la tercera comunidad que menos aportación al valor añadido bruto digital tenía, solamente después de Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla, por debajo del dato de la media nacional en 2011. Es decir, diez años de retraso, señorías. Éramos la región que más fondos había recibido, proporcionalmente a la población que tenemos, ya que somos la única región de España que aún es considerada región objetivo uno por la Unión Europea. Y, por el contrario, éramos la región que aparecía última en todos los rankings de adopción de la digitalización, administración electrónica, etcétera. Por tanto, era el momento de poner en marcha acciones transformadoras para elevar nuestra competitividad y generación de riqueza. La Junta de Extremadura ha asumido la responsabilidad de liderar este proceso, que es la transformación digital de nuestra región, entendiendo que la modernización no es solo una opción, sino una necesidad imperante para el desarrollo de nuestra comunidad. Desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado incansablemente para impulsar la modernización de los servicios públicos y el pasado 1 de julio presentamos en sociedad la Estrategia de Transformación Digital para impulsar a Extremadura hacia una digitalización avanzada, sobre la que pivotan todas las medidas que lidera la Secretaría General de Transformación Digital y Ciberseguridad, y que involucran de manera transversal a todas las consejerías de la Junta. La Estrategia de Transformación Digital se vertebra en cuatro ejes, y el primero tiene como objetivo situar la Administración al servicio de la ciudadanía a través de servicios públicos digitales usables, cercanos y proactivos, basados en infraestructuras y sistemas modernos y eficientes, y poniendo a disposición de un empleado público capacitado y motivado las herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones. Este eje, a su vez, contiene cuatro líneas estratégicas. La primera, la Administración cercana al ciudadano, y con la llegada del nuevo equipo de trabajo se ha dado un impulso al proyecto de sede electrónica, que se encontraba atascado, y en el mes de enero se consiguió poner en marcha el nuevo registro electrónico y sede electrónica de la Junta de Extremadura, que cuenta actualmente ya con un total de 278 procedimientos implantados, habiendo pasado solo con esto a estar ya por encima de la media de las comunidades autónomas, partiendo de la penúltima posición. Además de los anteriormente referidos, hay 13 procedimientos más que se implantarán en los próximos días y otros 35 que están actualmente en fase de diseño en todas las consejerías de la Junta. Para igualar el uso de los servicios públicos digitales al de otras comunidades, estamos trabajando también en el proyecto de identidad digital ciudadana, con el propósito de ofrecer mecanismos más simples e intuitivos de identificación electrónica para los ciudadanos, que abordaremos en 2025. Los planes de digitalización sectorial ponen el foco en el proceso de transformación y posterior digitalización de sectores clave en nuestra Administración, trabajando de manera conjunta nuestra consejería junto al resto de las consejerías del Gobierno. En el ámbito sociosanitario, la consejera de Salud y Servicios Sociales, el de Boa Consejo de Gobierno, el pasado martes se aprobó el proyecto de Historia Social Única, que recogerá todas las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito sociosanitario desde una visión completamente integral. En el ámbito del turismo y la juventud, la consejera ya está trabajando en nuevas herramientas que impulsen aún más las excelentes cifras de turismo que está ya obteniendo y rediseñando los procedimientos que se ofrecen a los jóvenes extremeños, de modo que les permitamos aprovechar su condición de nativos digitales para relacionarse con la Administración. Del mismo modo, estamos trabajando con el resto de consejeros y consejeras en el desbloqueo de decenas de miles de expedientes o en la puesta en marcha de servicios digitales a los ciudadanos, que ya irán anunciando cada uno en su ámbito de responsabilidad. La segunda línea estratégica del primer eje de la Estrategia de Transformación Digital es la Administración ágil y homogénea. Está enfocada a ofrecer a los ciudadanos unos trámites administrativos más ágiles, con menos carga administrativa y que pueda responder de manera rápida a sus demandas. Mediante el Plan de Simplificación Administrativa se está llevando a cabo un rediseño de los procedimientos de la Junta de Extremadura como paso previo a la digitalización de los mismos y supuesta disposición de los ciudadanos por el canal digital a través de la sede electrónica. En cuanto al Gobierno del dato, es imprescindible dirigir y controlar el uso de los datos de la Junta de Extremadura, de forma que contribuyan al buen desempeño de la misma, obteniendo el mayor valor de los datos, a la vez que se mitigan los riesgos derivados de su uso. En los próximos meses verá a la luz la licitación de la creación de una oficina del dato. Dentro de la tercera línea de administración eficiente e innovadora, estamos elaborando el Plan de Sistemas de la Junta de Extremadura que permitirá conocer el grado de obsolescencia de las aplicaciones actuales, así como establecer el roadmap necesario para abordar la evolución de las mismas. En cuanto a los datacenters actuales –recordarán que son aquellos que encontramos que se refrigeraban con una manguera–, se ha llevado a cabo una labor de revisión de la situación actual de las infraestructuras críticas de la Junta de Extremadura, constatando que tienen muchas carencias en la actualidad. Los dos centros de datos se construyeron hace unos 25 años y están en estado de obsolescencia avanzada. Estamos poniendo en marcha actuaciones para aliviar parte del riesgo de apagados. También está en marcha el proyecto de construcción de un datacenter corporativo de la Junta de Extremadura que pueda albergar tanto los sistemas de información de la Administración como los de Servicio Extremeño de Salud. Por otro lado, vamos a poner en marcha la Oficina de Hiperautomatización de la Junta de Extremadura para afrontar la transformación digital de los procedimientos administrativos, utilizando tecnologías disruptivas y arrancando en el año 2025. Dentro de la cuarta línea del primer eje, administración orientada al desarrollo profesional del empleado público. Actualmente estamos en dos fases de elaboración del Plan de Descapacitación Digital de Empleados TIC para 2025, en colaboración con la Escuela de Administración Pública, para incluirlo en el plan formativo de 2025. Y las iniciativas de concienciación y formación en ciberseguridad y protección de datos han alcanzado en el último año a 11.000 empleados públicos de la comunidad autónoma. El segundo eje de la estrategia es conectividad para un territorio más inteligente y seguro. Uno de nuestros principales objetivos ha sido mejorar la conectividad en toda la región, puesto que nadie se puede quedar atrás. La Dirección General de Digitalización Regional ha estado colaborando estrechamente con el Gobierno central en la definición de los mapas de zonas blancas para extender la cobertura de banda ancha. Además, hemos agilizado la tramitación de permisos administrativos necesarios para el despliegue de telecomunicaciones de la Junta y de otras Administraciones públicas, como diputaciones, ayuntamientos o confederaciones. En cuanto a la red científico-tecnológica, hemos realizado una actuación integral de toda la electrónica de red, hemos actualizado toda la electrónica de red, así como hemos mejorado considerablemente las infraestructuras de banda ancha de actividad empresarial en polígonos industriales y otros. Estamos tramitando ya la licitación de un servicio de centro de operaciones de ciberseguridad que permitirá no solo detectar en tiempo real las amenazas, sino responder ante las mismas con mayor agilidad y permitir una recuperación rápida de los sistemas tecnológicos ante posibles incidentes. El alcance de servicios serán no solo los propios instituciones y organismos de la Junta de Extremadura, sino también otras Administraciones locales y empresas. El tercer eje de la estrategia es hacia una sociedad digital. Es esencial que promovamos las competencias digitales entre nuestra ciudadanía. Estamos llevando a cabo programas de formación y capacitación que empoderen a nuestros ciudadanos. Uno de nuestros proyectos más ambiciosos es el Plan de Competencias Digitales Básicas, que tiene como objetivo formar a 15.774 personas personas para junio de 2026. Me complace informarles que, a septiembre de 2024, ya hemos alcanzado casi el 50 % de esta meta con 7.261 personas formadas. Además, dentro del Plan de Talento Digital hemos implementado el Programa de Competencias Digitales Avanzadas SAP, que tiene un carácter formativo y está diseñado para capacitar a 500 personas en el uso de SAP. Y hemos impulsado con las organizaciones agrarias el Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía en espacios con especiales dificultades demográficas. El cuarto eje es construyendo una región competitiva e innovadora. Hemos puesto en marcha un asistente virtual para empresas y autónomos en la web extremaduratrabaja.es, basado en inteligencia artificial generativa, ya disponible para asesorar a emprendedores, empresas y autónomos. Y este tiene que ser el modelo de atención que se extienda por todas las consejerías de la Junta, modelo basado en servicios del siglo XXI. También estamos desarrollando formación a través del emprendimiento digital, en colaboración con la Fundación INCIDE, donde hemos formado a 80 desempleados y 20 empresas. Por otro lado, estamos poniendo en marcha la Plataforma Demonstrativa de Ciberseguridad para Empresas, que ofrecerá a pymes y empresas de la región diversos servicios de ciberseguridad. Ya hemos publicado las ayudas a la digitalización del sector industrial, con tres millones de euros de presupuesto e impacto estimado en 50 empresas, y en breve publicaremos las ayudas a la digitalización del sector servicios, con un presupuesto de un millón y medio de euros e impacto en 145 empresas. De igual manera, hemos elaborado las ayudas para la implantación de gemelos digitales en la industria, dotadas con 700.000 euros, que irán a Consejo de Gobierno si todo es normal en las próximas semanas. En colaboración con Computaex, vamos a implantar un centro demostrador de gemelos digitales, que sirva de punto de encuentro entre las empresas demandantes de este tipo de soluciones y las empresas TIC y de ingeniería de la región que los desarrolla. Pondremos en marcha ayudas para el desarrollo e implantación de servicios digitales en el ámbito de la economía plateada, en municipios de menos de 20.000 habitantes y con 800.000 euros de presupuesto. También tenemos prevista una encomienda FEVAL para impulsar la adopción de tecnologías emergentes como Big Data, IoT e inteligencia artificial en el tejido empresarial y social de Extremadura. Y también hemos puesto en marcha ayudas para la implantación de soluciones tecnológicas en el ámbito de los pueblos inteligentes, con un presupuesto de un millón y medio de euros y donde hemos reservado una partida para entidades locales menores y damos prioridad a aquellos servicios que son usados directamente por los ciudadanos. Hemos sacado también las ayudas para nómadas digitales, para que personas trabajadoras de fuera de Extremadura que puedan teletrabajar se establezcan en nuestra región y contribuyan a luchar contra la despoblación y a crear ecosistema tecnológico e innovador. El programa está dotado con ocho millones de euros a cuatro años y no hay antecedentes en ninguna otra comunidad ni país que conozcamos. Está teniendo una tremenda repercusión mediática a nivel mundial y esperamos que tenga mucho éxito. Y, por último, quisiera hablar del primer congreso potencial… Señor consejero, cinco segundos. Vale, pues el congreso potencial digital lo dejo para la réplica. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Los tiempos están establecidos en el reglamento y no le doy segundos a cualquiera. Aplico el reglamento. Turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez, por tiempo de diez minutos. Aplico el reglamento. La elección mundial de la República Dominicana Las�arú con castellanos. Buenos días a todos y a todas. Señorías, muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia, que aunque no haya levantado… Señor Macías, cuando haya silencio y salgan sus señorías del hemiciclo, continuamos. Continúe, por favor. Sí, como decía, señor consejero, le agradezco su comparecencia, que aunque no haya levantado mucha expectación y se haya producido con la hora del desayuno y los consiguientes desplazamientos de sus señorías. Sin embargo, sí que es una cuestión importante. También le digo, no venía con nada previsto, venía dispuesto a escucharle y a tomar nota de todo, y lo que sí ha hecho ha sido verme la comparecencia del 20 de…, y escuchar y leer la comparecencia que usted hizo hace exactamente prácticamente un año en la comisión. Hay gran parte de las cuestiones que usted plantea en su intervención que, efectivamente, son de nuevo anuncios que ya hizo, anuncios que ya hizo. Vamos a poner en marcha, vamos a diseñar, vamos a planificar. A mí me gusta la planificación, ya sabe, lo que tiene el tema de los rojos y tal, nos gusta planificar. Y creemos que es importante, que Extremadura necesita mucha planificación, también en el sector digital. Hace un año ustedes hablaban y también en comisión hemos visto en concreto todo lo que tiene que ver con la actualización digital de la propia Administración de la Junta de Extremadura. Lo hemos visto extensamente, con los consiguientes reproches de una Administración a otra. Y usted ha incidido aquí en que esa es una parte fundamental. A la hora de exponer, la verdad es que no le ha dado tiempo a exponerlo todo. Gran parte se le ha llevado precisamente este primer eje, el eje de la Administración, que ha desglosado pormenorizadamente. En estos casos –y creo que también algún compañero de nuestro grupo lo ha dicho en otras ocasiones–, creo que es importante que nosotros, como parlamentarios, tengamos algo de documentación previa cuando se va a presentar una cuestión de este tipo, porque prolija, porque hay cosas que merece la pena verlas en el detalle y no siempre es así. Muchas veces se viene a presentar un balance o se viene a presentar una serie de planes, o en este caso una estrategia de transformación digital para toda la región, sin una documentación previa a los grupos parlamentarios, que creemos que ayudaría a centrar más el debate. Hay cosas que yo he echado de menos respecto a lo que ya se planteó en su comparecencia en septiembre. Especialmente usted fue en aquella ocasión muy exhaustivo con todo lo relacionado con la atracción de talento digital –y hablamos de los nómadas digitales en aquel momento–, y de todo lo relacionado con la posibilidad de que se pudiera atraer ese talento a Extremadura y conseguir no solo que estuvieran aquí presentes, sino que hubiera un contexto económico que impulsara este aterrizaje y que el desarrollo de la propia región. Y aquí solo he escuchado dar algunas pinceladas sueltas. Yo ya entonces le dije que era muy escéptico respecto a este tipo de procesos. Creo que, además, ahí tenemos grandes competidores y no hay que irse muy lejos. En Málaga creo que hay una apuesta muy decidida, sobre todo de la Administración local, como ya un contexto empresarial incipiente que hace de atractor de eso, más la playa y el buen clima, etcétera. Pero, bueno, creo que es más importante, en relación con eso, que desarrollemos el talento que tenemos en Extremadura. Creo que aquí hay mucho talento, que hay mucho talento, que hay mucha gente joven capaz de desarrollar programas informáticos, todo el software de multitud, de aplicaciones, y creo que no siempre tienen apoyo aquí, y creo que muchos se tienen que ir fuera. Y creo que ahí está la clave. No tanto en que nos convirtamos en un paraíso de atracción del talento de fuera, que, bueno, si sale y tenemos la posibilidad, pues muy bien. Pero creo que la clave está sobre todo en aprovechar el talento que tenemos en Extremadura. Ahí la Universidad de Extremadura tiene un papel importantísimo, pero también todo el conjunto del sistema educativo, porque se puede empezar a programar jugando desde muy pequeño, se puede hacer en la primaria, se puede hacer en la secundaria y, por supuesto, también se puede y se debe hacer en todo lo relacionado con los ciclos de formación profesional en este sector. Y para eso hay que tener planificación, hay que hacerlo bien, es decir, en colaboración con lo que ya existe y desarrollando lo que ya existe. Y también lo que es necesario, desarrollando lo que ya existe, quiero decir, aprovechando todos los técnicos que ya tenemos y todos los profesores que ya tenemos, que tienen una gran experiencia acumulada y deberíamos escucharles, acostumbrarnos a escucharles más y aprovechar el conocimiento que ya tienen. Y es importante todo esto también porque gran parte del desarrollo económico, efectivamente, de Extremadura pasa por la capacidad que tenga la pequeña y mediana empresa para adaptarse a estas necesidades digitales, pasa también por que las empresas que ya están o tienen planes para reforzar su presencia en Extremadura encuentren el personal adecuado y encuentren las soluciones adecuadas. Y para eso necesitamos, efectivamente, también toda la parte relacionada con las infraestructuras. Y me alegro que en este caso haya habido una coordinación con el Ministerio de Gobierno de coalición. Creo que ese es el camino correcto. Creo que es el sector público y, en este caso, la Administración pública la que en Extremadura puede facilitar mucho el desarrollo de la transformación digital, más que las empresas. Habrá empresas que vengan, pero me temo que al calor de las ayudas y al calor de los posibles contratos. Ojo con eso, porque también este terreno abonado a un reparto de fondos que siempre es muy goloso y en el que siempre hay muchos cazadores de subvenciones. Por último, otra de las cuestiones claves que he hecho en falta en su discurso. Usted, cuando compareció, habló de jóvenes y habló de mujeres vinculados al empleo especialmente, pero también tenemos que vincular esos sectores a todo lo que significa la transformación digital en Extremadura. Y tiene que haber medidas concretas para ello y líneas de desarrollo concretas para que la transformación digital implique una mayor empleabilidad de los jóvenes y de las mujeres. Y tenemos que adaptarlo todo eso, que ya es de complejo de por sí, hay que adaptarlo al medio rural que tenemos. Aunque me hubiera gustado que el balance de un año fuera mucho más amplio, más positivo y hubiera ya balance de muchas de las cuestiones que se han anunciado, entiendo que un año es difícil que se pongan en marcha, pero también le digo que ya ha pasado un año. La legislatura dura cuatro años, la última legislatura está reservada para los grandes anuncios y las inauguraciones. Les queda poco tiempo para hacer todo lo que se plantea, y han sido ustedes ambiciosos en el planteamiento, pero también eso implica que tienen que ser ustedes muy ágiles ante las perspectivas que han dibujado en las comparecencias, tanto hace un año como ahora. Y en las siguientes comparecencias ya tiene que haber realidades. Ya no puede haber más anuncios de que vamos a abrir, vamos a desarrollar, vamos a planificar. En la próxima comparecencia tiene que haber realidades porque, si no, señor Santa María, estaremos hablando de un planteamiento en el que podemos más o menos discrepar. Nosotros le daríamos mucha más preponderancia a la Administración pública y al sector público. Entiendo que a ustedes le darán mayor preponderancia a la empresa privada. Podemos discrepar, pero creo que el diagnóstico en general de las necesidades que tiene Extremadura lo tiene. Ahora hay que ver si son capaces de ponerle un poco de enmienda al retraso que también en lo digital hemos tenido. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox-Extremadura. Por tiempo de diez minutos, el señor Bravo Arrogas. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señorías. En primer lugar, don Guillermo, muchas gracias a escucharle y todo eso. En primer lugar, decirle y agradecerle su presencia y que nos vengan a contar un poco el trabajo de su consejería. En este sentido, como va desarrollándose el tiempo y el Gobierno, debo animarle a no parar e incluso animarle a acelerar, porque tiene muchísimo trabajo por hacer. Sencillamente, la triste realidad es que se han encontrado ustedes con la nada digital. Es decir, ya lo dije en su momento, la triste realidad es la consecuencia de este Gobierno socialista que hemos tenido en Extremadura, que ha estado gobernando al lado extremeño y que nos ha tenido sumidos en las cavernas durante sus años de Gobierno, con incluso interés en que no se avanzase. Pero lo que sí es cierto es que estaba todo soleto y, evidentemente, y así se ha acreditado, estaban hasta las licencias de los ordenadores completamente sin renovar. Así, cómo van a funcionar las cosas y cómo se van a notificar las cosas en tiempo y forma. Sí es cierto que llegaron ustedes al Gobierno de esta consejería hace más ya más de un año y, ciertamente, es que con mucho por hacer, pero tienen una ardua tarea que realizar, pero eso no es excusa para este retraso que llevan, a nuestro parecer, con la misma. Tenían ustedes un presupuesto fijado en el programa 332A, de torno a 66,7 millones de euros, de los cuales solo tienen obligaciones reconocidas ahora netas por un valor de 5,4 millones de euros, a fecha 30 de junio del 2024. Es decir, se ha ejecutado a esa fecha un 8,15 por ciento del presupuesto… Vamos, a esa fecha, se lo repito. Entonces, a la vista de estos resultados y de estos datos, es por lo que decimos que van ustedes con retraso. Desde febrero, fecha en que se aprobó el presupuesto de 2024 hasta el 24 de abril, no hemos sabido nada de su consejería. Es más, pensamos, digo, se han olvidado de ella. Digo, lo tenían ustedes desfenestrado, digo, no le hacen ni caso. Pero, en fin, al final sí salió y salió publicado datos suyos, vamos, datos de su consejería en el DOE. El 1 de julio, además, presentan ustedes su estrategia de transformación digital para Extremadura con un horizonte para el 2027. Yo he leído este dosier y, visto lo que hay aquí, creo que el horizonte quizás sea para el 2032 y, si no corremos, se nos vamos al 2035. Sí, es cierto que muchas cosas de las que hay dentro de este dosier y de esta estrategia marcada tiene muchos tintes. La verdad es que no nos gustan de la Agenda 2030. Es curioso que hasta en estas cosas se meta y se introduzca la Agenda 2030, contrario a los intereses de los extremeños, ya que ataca directamente a la base económica y agrícola, que es la base agrícola y ganadera de nuestra tierra. Debemos avanzar, pero manteniendo y protegiendo a lo nuestro. Y, ciertamente, es perfectamente compatible una cosa con otra, no colocando piedras en el camino. La verdad es que el agricultor no va a tener tiempo para manejar un ordenador tal. El agricultor quiere tiempo para su siembra y para vigilarle y que salga todo bien. El ganadero tiene tiempo para su ganado y hay veces que no tiene ni tiempo ni uno ni otro para sus cosas. En ese sentido. Como ustedes ponen en el dosier, hay una necesidad de adaptación. Es un desafío. El plan de significación administrativa debe estar operativo ya. Creemos que es elemental, elemental. Y vamos lento en ese sentido. Pretenden convertir la Extremadura –y ojalá sea así– en un paraíso para establecer una empresa donde invertir, donde vivir. Pero ya le digo que vamos…, en fin, a trompicones. Marcan ustedes cuatro ejes fundamentales para la estrategia de transformación digital que quieren implantar. Que yo realmente lo resumiría en dos. Y uno es conseguir una Administración al servicio de la ciudadanía, una real Administración al servicio de la ciudadanía, que se plegue a la ciudadanía y que ayude a los ciudadanos. Y no son el vuelva usted mañana y trabas. Y dos, hacer de Extremadura y de los extremeños en, primero, unas personas y, luego, un territorio conectado. Porque, realmente, todavía hay sitios donde va y pone buscando red, sin red o el fuera de cobertura. Y eso, a las personas que viven en el mundo rural, pues, evidentemente, les supone un atraso. Y para eso hay que luchar. Este plan es precisamente para eso, para que también la gente del mundo rural se ponga al día de todo. Implantar en los cuatro sectores estratégicos de Extremadura –el agroindustrial, turístico, energético y todo lo único– esta transformación es muy complejo. Aunque nos alegra, evidentemente, lo que usted ha narrado aquí de los avances, de cómo las intenciones y avances, sobre todo. Pero es eso, que hay que ir un poquito…, hay que apretar un poquito el pie en ese sentido. Sí, nos celebramos, evidentemente, la concesión de 15.000 euros a esos nómadas digitales que se muden a la región, por el tema del teletrabajo, y que eso ha sido publicado precisamente el 9 de agosto en el DOE. Pero creo, creo –y creo que además ustedes también lo entenderán– que eso debe venir, a lo mejor, acompañado de alguna bajada de impuestos, algún beneficio fiscal, porque que se amplíe un poquito más allá de la duración de la ayuda, porque, si no, estos cogen la ayuda, acaban la ayuda, cogen la maleta y adiós, muy buenas. Es bueno también lo que es la contratación del servicio para el diseño, desarrollo e implantación del sistema extremeño de información de servicios sociales y generación de la historia social única. Eso ha salido hace poco, y hay 6.663.065 euros, de lo cual tengo conocimiento –y usted lo ha trasladado en su momento– que empieza a entrar en vigor ahora mismo casi a finales de 2025. Añadiendo –es muy importante, o más aún, si cabe– hacer también un historial único de los extremeños en el SES, en el Servicio Extremeño de Salud. Sería conveniente, pero lo digo como si también quiere un poco ahondar ahí en las inversiones. Del plan de desarrollo de talento digital, vinculado a la recualificación y mejora de la cualificación con la notación presupuestaria de dos millones que se le ha dado, me gustaría saber cómo va dicho plan y recordarles que debe servir ese programa no solamente para atraerlo, sino como hay que retener ese talento, que es lo costoso y, evidentemente, la necesidad de que… Visto también en el dosier, pues la verdad es que se desprende lentitud de las páginas 37 y 38, pues ve uno el desarrollo y los tantos porcientos y ve un poquito lentitud en ese sentido. Pero, bueno, en esas previsiones espero que mejoren y que se pueda ver y encima que lo podamos ver cuanto antes. Así como esa hoja de ruta, también esperamos que tienen aquí fijada, pues se acelere, porque si no, como ya le he dicho, o nos vamos al 2032 o nos vamos al 2035. En fin, aquí nos tiene usted para que podamos echarle una mano y nos tendrá siempre teniendo la mano. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Bravo. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de diez minutos, el señor Rodríguez González. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. El día 1 de julio usted y la señora Guardiola, acompañados de un gran elenco de personalidades de fuera de la región, presentaron la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027. De aquella presentación sacamos dos conclusiones. El mensaje de la Junta sobre las bondades de la estrategia digital y el mensaje de todos los intervinientes sobre la magnífica cena de bienvenida que usted y la consejería llevó a cabo la noche anterior, y las bendiciones a la presidenta de la Junta. Han pasado 84 días. Casi tres meses después, usted comparece hoy en la Asamblea de Extremadura. Convendrá conmigo que tres meses en la era digital es una eternidad. ¿Por qué ha tardado tanto en compartir, señor consejero? Aunque sea tarde, le agradezco que usted está aquí hoy. Cito textualmente. «Desde el origen de la estrategia se ha contado con la participación de instituciones públicas y privadas, empresas, expertos y ciudadanía a través de un proceso de escucha activo». Señor Santavaría, ¿con qué extremeño y extremeña ha contado usted para elaborar la estrategia digital? ¿A qué actores se refiere usted? Porque los actores principales no han participado en su diseño, ni la AETIC, a la que ha ninguneado la señora Guardiola, ni las disputaciones provinciales ni la FEMPE, que son fundamentales para el mantenimiento y la lucha contra la despoblación de nuestros pueblos. Esto sí que es poner chinchetas, señor Santavaría. Una película no puede ser buena sin los actores principales, que son nuestras pymes, los extremeños y las extremeñas. Las empresas de fuera son necesarias para nuestro desarrollo y el futuro, pero no a costa de las empresas extremeñas, que han de ser las verdaderas protagonistas. ¿Conoce usted la Asociación Empresarial Extremeña de Tecnología de la Información y de la Comunicación? ¿La conoce, señor Santavaría? En un comunicado, a sus propios afiliados muestra su descontento, poniendo en tela de juicio su estrategia digital. Le leo. «Lo primero, no estamos de acuerdo en la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso de elaboración. No hemos tenido invitación a la mesa de trabajo. Segundo, no se nos ha comunicado en ningún momento el contenido de la estrategia antes de su presentación. Desconocemos completamente sus líneas que se van a presentar y, si responden o no, a las necesidades de Extremadura, sus territorios y sus ciudadanos. Debido a lo anterior, no apoyamos institucionalmente la estrategia de transformación digital, como representantes del sector TIC extremeño». ¿Con quién demonios han hecho ustedes la estrategia digital, señor Santamaría? Está claro que con la sociedad extremeña no. La estrategia de transformación digital estará condenada al fracaso si no cuenta con la coordinación de todas las instituciones extremeñas, la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos de la región, a través de la FEMPE y la colaboración con el sector. Señor consejero, ¿se acuerda usted cuál fue la primera medida al llegar a la Junta de la señora Guardiola? Suprimir impuestos a 1.200 ricos de la región por valor de 70 millones de euros. ¿Sabe usted cuál ha sido su primera medida estrella de la estrategia de transformación digital que allí mismo nos anunció? Su primera acción medible ha sido realizar un pomposo –incluso diría yo ceno– congreso para grandes empresas de fuera de la región la semana pasada en Cáceres? Señor Santamaría, ¿hay algo más ideológico que empezar por los de arriba, las grandes multinacionales, y olvidarse de los más humildes de la región, del mundo rural y de la consolidación de nuestras pymes y autónomos? Sus acciones son profundamente ideológicas. Usted se acuerda por arriba e impone por abajo. Usted se acuerda con las grandes empresas para imponer a la sociedad extremeña. ¿A cuántas pymes ha preguntado usted qué necesidades tecnológicas tiene? Por ejemplo, en el sector de la hostelería, o en la agricultura, o en el sector del turismo, que es clave para nuestro desarrollo como sector estratégico. Señor Santamaría, viene usted de una gran multinacional, como es Telefónica. Es hora de que aterrice una vez en la tierra, aquí, en Extremadura. Deje los congresos factuosos. Por cierto, lo primero que vimos la semana pasada en Cáceres fue un vídeo promocional de Telefónica. Supongo que será solo mera coincidencia. Bajo usted, Zalbarro, tienda la mano a las asociaciones, arremánguese y mejore el futuro, sobre todo del mundo rural. Usted no tiene tiempo para reunirse con el tejido productivo ni con las instituciones de la región, pero sí se ha reunido con su homólogo de la Comunidad de Madrid. Según nota de prensa de su propia consejería, el encuentro se enmarcaba en la estrategia digital de Extremadura. Le leo. Centrados especialmente en simplificar los servicios públicos para mejorar la atención al ciudadano, integrar la inteligencia artificial y ampliar la conectividad en las zonas de ámbito rural. Le pregunto, ¿la brecha digital de Madrid es la misma que Extremadura, señor consejero? ¿Se parece algo al mundo rural de Madrid con nuestro mundo rural? ¿Sabe usted lo que es la educación? Hay la misma problemática de conectividad en Madrid que en Extremadura. La problemática de nuestras empresas es la misma que la de la Comunidad de Madrid. Con todo el respeto, señor Santa María, si Madrid es su espejo, que Dios coja confesado a los extremeños y a las extremeñas. Señor Santa María, nos preocupa mucho la protección de los datos, tanto del volumen que la Junta maneja de toda Extremadura como la navegación por Internet de los extremeños y de las extremeñas como usuarios y sus compras cotidianas. ¿Qué tiene pensado hacer usted para proteger a los extremeños y extremeñas de las posibles estafas que reciben cada día en su móvil, a través de correo electrónico, a través del WhatsApp o a través de mensajes de texto? Porque esa es nuestra realidad. Por cierto, el pasado 14 de diciembre su consejería anunció que Extremadura iba a implementar el Concentro Regional de Ciberseguridad. Diez meses después de aquel anuncio, señor consejero, está operativo el Centro Regional de Ciberseguridad. El Gobierno de María Guardiola es muy dado a decir una cosa y hacer justo lo contrario. Como usted bien sabe, el 6 % de las empresas extremeñas, de más de diez trabajadores, utilizan la inteligencia artificial. La propia estrategia detalla en que se desarrollará el Plan de Fomento de Inteligencia Artificial en la región, el cual creemos que es positivo. Pero una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Señor Santa María, afirmaba con rotundidad la señora Manzano, durante la presentación de los presupuestos, la seriedad y el rigor de este Gobierno va a estar en dotar presupuestariamente todo lo que queremos hacer y ejecutar, ejecutar, ejecutar y ejecutar. Tan solo nueve meses después, obras son amores y no buenas razones. Del dicho al hecho, señora Manzano, hay un trecho. Y no lo dice el Grupo Socialista. Lo ha afirmado el secretario general de Transformación Digital, abro comillas. No es la primera vez que un presupuesto se queda en eso, es un presupuesto, porque la realidad supera la planificación. No tiene que estar muy contenta la señora Manzano con estas afirmaciones que destapan el desastre de ejecución de los primeros presupuestos de la señora Guardiola y que la sociedad extremeña lo está sufriendo. La señora Guardiola ha enterrado el Plan de Fomento de Inteligencia Artificial destinado a pymes, para tapar su incompetencia y para que los miembros de la Junta vivan mejor. Sí, señorías, vivan mejor. Casi 1,8 millones de euros desde los dos millones presupuestados han sido eliminados del Plan de Fomento de Inteligencia Artificial. 1,8 millones de euros que ustedes le quitan a las pymes extremeñas para aumentar su competitividad y lo derivan para mejorar el bienestar de su propia consejería. Los gastos de viaje y manutención de transformación digital aumentan un 350%, más de 8.000 euros. Repito, aumentan un 350% más de los presupuestados. Han pagado 700.000 euros de intereses de demora por no ejecutar 3,4 millones de euros que la señora Guardiola ha tenido que devolver al Gobierno de España porque no ha sido capaz de ejecutar los fondos europeos de transformación y resiliencia para la conectividad de los centros públicos. El director general de digitalización, el pasado 27 de mayo, renunció por carta a estos fondos y desmanteló el Plan de Inteligencia Artificial. Y derivan un millón de euros para material informático no inventariable. Señor Santa María, su consejería es un pozo sin fondo, muy parecido al pozo ilegal de la señora Mora. Señora Manzano, ¿esta es su manera de ejecutar los presupuestos o el presupuesto es un mero presupuesto? ¿En qué quedamos, señora Manzano? Un total de seis modificaciones presupuestarias que coinciden en el tiempo con la factuosa presentación de la estrategia digital y con el posterior congreso potencial digital, que ahora usted nos dirá sus bonanzas, para más autodombo de la señora presidenta. La señora Guardiola cada vez se parece más al Monago de 2011. Y ya sabemos cómo acabó aquella triste historia para los extremeños y las extremeñas. Voy terminando. Nos podemos encontrar con una Extremadura a la vanguardia de la digitalización y que, a su vez, agrande la brecha digital entre las grandes empresas y nuestras pymes, en definitiva, entre los extremeños y las extremeñas. No ahonde usted en la Extremadura de las dos velocidades, señor Santamaría. No haga usted extremeño de primera y extremeño de segunda. Por ello, le pedimos que aterrice en Extremadura. Señor consejero, usted ya no está en telefónica. Recupere la concertación social con el sector y no elimine, de facto, la inteligencia artificial para que nuestras pymes puedan ser más competitivas. Ponga en mancha de una vez el centro regional de ciberseguridad que nos anunció hace diez meses. Acuerde con las instituciones públicas el futuro de la digitalización de Extremadura, con la FEMPE, con la Diputación de Badajoz, con la Diputación de Cáceres. La unidad de acción es fundamental para que Extremadura conquiste su futuro. Nadie se puede quedar atrás. Caminemos juntos en la atracción de empresas, en la consolidación de nuestras pymes y en la reducción de la brecha digital entre los extremeños y las extremeñas. Con la unión de todos y todas, gana Extremadura. Ahí sí, señor Sanctamaría, siempre tendrá al Grupo Socialista. Bueno, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, la diputada Gómez de Tejada Díaz. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor vicepresidente. Muy buenos días a todos. Primero de todo, señor consejero, muchísimas gracias por su exposición. Es cierto que ha anunciado cosas que se van a hacer, pero el señor Macías también ha dicho un montón de cosas que ya se están haciendo. Desde en este año me atrevería a asegurar que… Voy a ser generosa y voy a coger solo las últimas dos legislaturas del Gobierno socialista. Se han hecho muchas más cosas que en los ocho años del Partido Socialista. Señor Rodríguez, usted no estaba aquí, pero yo sí he estado. Y en este hemiciclo solo se ha hablado de transformación digital y de estos temas cuando esta diputada impulsaba algo, porque la iniciativa del Gobierno del Partido Socialista, tanto entonces en el Gobierno como ahora en la oposición, es nula. El consejero ha hablado de esto hace un año… Vamos, sí, poco menos de un año, cuando intervino aquí para presentarlo. El señor secretario general en comisión en enero y el señor consejero hoy otra vez a petición propia. Y nos viene usted haciendo la gracia con una serie de expedientes de modificación de crédito. ¿Sabe usted la herencia que nos dejaron? ¿Sabe usted por qué es material informático no inventariable para pagar todos esos pufos y toda esa herencia? Claro, es que si dejan ustedes un montón de licencias… Usted no sabe lo que valen las licencias de Oracle, porque no están en este mundo, pero yo sí. Usted no sabe lo que vale una licencia de SAP, pero yo sí. Usted no sabe lo que es un sistema crítico como en Alcántara entero en SAP que ustedes dejan sin pagar y sin partida presupuestaria destinada. Todo eso hay que pagarlo, lo ha dicho el consejero. Es un avión en marcha que hay que ir arreglando, porque hemos recibido un desastre tecnológico. Es que lo poco que han hecho se lo podían haber ahorrado. Y no me vale… Es que no tenían fondos, los tenían, porque se los dejamos nosotros, porque se los dejó el Gobierno del señor Monago. Sí, señor Rodríguez, cientos de millones de euros de fondos europeos, del programa operativo 1420, que todavía no sabemos qué han hecho con ellos. Y si a usted le gustan los expedientes de modificación de crédito, eran de risa las que hacían ustedes. Además, los viernes por la última hora antes de que cerraran el registro. Nosotros destinamos a arreglar otros problemas informáticos que ustedes nos han dejado o relacionados con esto. Pero ustedes pasaban directamente todas las partidas de ciberseguridad o de administración electrónica completas, a capítulo dos, gasto corriente, pago de luz, agua y gas de las consejerías. Y tiene usted el cuajo de venir aquí a decirnos que cambiamos dinero de un sitio a otro para pagar sus pufos. Es que no tiene vergüenza. Y el Congreso, el Congreso fue un éxito. A usted le molesta. De hecho, aprovecha que acaba la inauguración y tanto la presidenta, que se va a visitar a los expositores como los expositores, cosa que pasa, por cierto, con todo este tipo de eventos. Yo sé que usted no suele ir, no se preocupe. Ya lo vamos a tener en Extremadura el año que viene y, si se puede, más años y van a poder asistir. Que también decían las empresas extremeñas que estaban muy contentas, que menos mal que podían asistir a un evento de este tipo en su tierra y no se tenían que ir a otras comunidades autónomas como Andalucía, Madrid o Barcelona. En ese tipo de eventos se inaugura y la presidenta se va a visitar a los expositores. Y los expositores se van a estar en su stand para recibir a la presidenta. Y usted aprovecha para hacer las gracias y hacer una foto. Pues yo le voy a enseñar una foto de la inauguración. Mire, el pabellón repleto. Y, además, aquí, en esta esquinita, el señor Ferreira y usted… Y aplaudiendo, ¿eh? Aplaudiendo. Señor Rodríguez, es muy fácil salir aquí sin tener ni la más pajolera idea de esto a decir cosas. Claro, es que este grupo parlamentario y este Gobierno, lo sabe también el señor Macías, aunque el portavoz era el señor Jaén, no han hecho nada por la transformación digital. Nunca es que no creen en ella. Si es que hasta el señor Vergele dijo algo así como que el mejor visdata es el que tiene un médico en la cabeza. Señor Vergele, que los profesionales, por muy buenísimos que sean, estarían encantados de contar con todos estos avances tecnológicos, no solo los sanitarios, todos los profesionales y los de la Administración. Es que son ustedes osados. Es que ustedes, aparte de en el papel, no han hecho nunca nada. Ese decreto de inteligencia artificial, ese lo sacaron en el último pleno de la legislatura para conseguir el titular que consiguieron. Extremadura, la primera comunidad, en legislar la inteligencia artificial. Mentira, ¿se ha leído usted el decreto? Ese decreto ni un solo artículo de ese decreto resuelve ni un solo problema de ni un solo extremeño. Lo dije aquí y lo repito. Ni uno. Entre otras cosas porque incluso invade competencias que está regulando ahora Europa. No sirve para nada. Y encima ustedes lo dejan ahí y no lo ponen en marcha y no hacen nada con él. Y lo dejan para que ya, sin plazos y sin tiempos, con unas elecciones de por medio y un Gobierno sin formar, no se pueda ni cumplir nada de él. Eso es lo que han hecho ustedes en inteligencia artificial. Si es que no han hecho nada, señor Rodríguez, podríamos estar aquí todo el día hablando sobre esto. Nada, el cero. Ya ha dicho el señor consejero lo que heredamos. Es que es verdad. Es que yo en esos CPD he tirado cables y he trabajado. Y es que hay sistemas que están, como yo los dejé hace diez años. Es que a mí me daría vergüenza. Si es que yo creo que están hasta los mismos Power y los mismos… Ya no, pero hasta hace un año sí. Claro. Señor amado, no son Pentium, son de L360 y L380 que todavía, además, están sin soporte, sin monitorización, sin 24 por 7. Claro, no se haga gracioso si no entiende de esto, si es que es así. Aplausos. Si quiere, me ponga a emplear palabras o a decirle fabricante o a hablarle de los contratos que sacaban ustedes con un fabricante determinado, con un part number determinado, que de eso también da para hablar, ¿eh? Cuando usted quiera, señor Rodríguez, a finales del 2020, que ni cuajo tuvieron el señor García Péreda y el señor Vargas de venir a comisión a dar la cara y me mandaron al director general de presupuestos. Si es que son muchas cosas, tapense un poco, tapense, ¿eh? Y de ciberseguridad no se ha hecho absolutamente nada. Y nos vamos a callar, porque eso sería una comisión secreta. Pero, vamos, le invitaría yo a darse un paseo, ¿eh? Es que ninguno de ustedes… De hecho, en cuanto ha salido el consejero en su primera intervención, todo ese lado se han ido a tomar el café. Pues no les interesa, no han apostado nunca por esto. Entonces, ¿qué vienen ahora? ¿Darnos lecciones de qué? Yo entiendo que no quieran apostar por esto, pero por lo menos apártense y no nos estorben. El señor Macías, pues yo le agradezco que dentro de la ideología esté dispuesto a arrimar. Además, la tecnología, bueno, hablamos de lo público y lo privado, pero es lo único. En lo demás no tiene ideología. Podemos trabajar todos juntos. Es que lo que tenemos que conseguir es que Extremadura de verdad sea vanguardia y esté a la cabeza. Es que con ustedes estamos los últimos en todos los rankings. Cualquier ranking tecnológico que cojan de cualquier cosa… Extremadura, la última. Siempre. En un año… Acaba de relatar el consejero… Claro, ustedes no estaban, pero yo se lo digo. Y, si no, luego se ve en el diario de sesiones. Todas las medidas que se han puesto en marcha. La última es la de los nómadas digitales. Señor consejero, les felicito. No sabe la cantidad de personas que están preguntando cuándo se va a publicar, cómo puede hacerse y cómo nos podemos acoger. Nómadas digitales no significa que sean expertos en tecnología. Son gente que trabajan en lo que sea, pero que pueden teletrabajar y con un ordenador pueden vivir en Extremadura. No, claro, es que parece aquí que vamos a traer talento digital. No, no, no. El talento digital lo vamos a formar aquí. Y aquí está la consejera de Educación. Claro, con el plan de educación profesional. Porque es que hasta ahora se estaba formando a los alumnos en trabajos que no estaban requeridos. Es que no se escuchaba a las empresas. Es que ustedes no han escuchado nunca a las empresas. Nunca. Las han asfixiado. Les han hecho la vida imposible, burocráticamente y con impuestos. Pero no las escuchan. Es que hay que ayudarlas. Es que podíamos hablar de las ayudas a la transformación digital de la Dirección General de Empresa anterior. Es que no hizo nada. Año tras año se iba quedando el presupuesto sin ejecutar. Porque yo lo he visto y usted lo ha visto y usted lo ha visto. Y esas partidas presupuestarias me tocaba verlas a mí. Y la Dirección General de Empresa era una vergüenza. Y eran fondos europeos que luego se pierden. Es que no han invertido en nada. Es que no han hecho nada. Entonces, señor Rodríguez, aparte de los chascarrillos y las gracias, si quieren trabajar, aquí estamos. Pero yo no les veo arrimar el hombro y ni siquiera preguntar. Nada. No les ha interesado nada. Nada de nada. Una pregunta que anduvo intentando el señor Vergeles que estuviera por narices en la Comisión de Administración Pública y así estuvimos entretenidos meses. Vino el señor preciado a contestarla en la comisión correspondiente, que es donde es competente, y ya al señor Vergeles ni le interesó. Claro, si no le interesa al bisdata, ¿qué le va a interés a eso? Si hemos tenido un Gobierno donde un consejero dice que el mejor bisdata es lo que tiene un médico en su cabeza, pues apague, vámonos. Claro. Y de aquello fango, esto es lodo. Déjenos trabajar. Señor consejero, enhorabuena. Enhorabuena por el Congreso. Un montón de empresas, un montón de personas, un montón de antiguos compañeros, contentísimos. Se nos desbordó, es verdad. Se quedó pequeño aquello, pero qué alegría que se quedara pequeño aquello. Ya hemos aprendido para el próximo. En esos congresos hay salas que están más o menos vacías, porque todo se hace simultáneamente. Están conviviendo allí todas las empresas, todos los asistentes, todos los ciudadanos. Alégrense, hombre, alégrense de que Extremadura, tanto por ese evento como por el tema de los nómadas digitales, esté en todas las portadas de todos los medios. Que por lo menos seamos buena noticia en algo, que ustedes nos tenían muy poco acostumbrados. Y si quieren arrimar el hombro, aquí estamos, porque el Gobierno de María Guardiola sí apuesta por las empresas, sí apuesta por el crecimiento de Extremadura y sí apuesta por la lucha por la despoblación. Y eso se consigue con transformación digital, entre otras cosas, que es transversal a todo. Y yo lo ha dicho el consejero, lo que se va a hacer en cada consejería. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Cierra el debate el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, don Guillermo Santa María Galdón, por tiempo de diez minutos. Gracias, vicepresidente. La verdad es que tengo que decirles que me da mucha pena que obstaculicen el desarrollo de Extremadura por sus intereses partidistas y las oportunidades para nuestros jóvenes. Pero con nosotros no van a poder. Entonces, bueno, seguiremos trabajando, que es nuestra senda. Señor Macías, le agradezco sus palabras y sus aportaciones. Esto no solo son acciones planificadas, he enumerado veinticinco acciones reales que ya están abiertas o que están en vías de tramitación y, además, en todas ellas se prioriza jóvenes, mujeres y ruralidad, en todas las medidas de la consejería. Y creo que…, dicen, ya llevamos siete meses, desde el 2 de febrero, que se aprobaron los presupuestos de este año y estamos en mínimos de paro y máximos de afiliación. Nunca ha habido tantas mujeres trabajando ni tantas personas trabajando en Extremadura. Y que todo lo que engloba mi consejería, sea economía, empleo y transformación digital, creo que se está demostrando que es un acierto, porque está todo ligado. Señor Bravo, también le agradezco sus palabras. Conozco perfectamente que somos la región con menor densidad de población de España, aunque el señor Rodríguez piense que sigo en Telefónica. Somos veintiséis habitantes por kilómetro cuadrado en las dos provincias más grandes de España y somos afortunados, porque tenemos una cobertura de redes ultrarápidas que está bastante por encima de la media nacional, con un 91 % de fibra, con un 98 % de tecnología 4G y un 75 % de tecnología 5G. Esto lo digo, como me lo ha dicho el señor Bravo, y es cierto que es mejorable, pero estamos bien y, además, hay servicios vía satélite para completar lo que queda. En cuanto a los nómadas, decirles que les exigimos que estén dos años más uno, o sea, que garantizamos que estén tres años. Y paso a contestar al señor Rodríguez González. Primero, quisiera decirles que la estrategia de transformación digital se ha hecho con la participación de toda la sociedad extremeña. Se abrió una encuesta donde han participado más de 600 participantes y más de cuarenta, expertos, y tanto las diputaciones como la Asociación Extremeña de Empresas de Instalación de Telecomunicaciones tuvieron la oportunidad de participar. Y, sin duda, es fruto del trabajo colectivo de toda la región. Sinceramente, que a usted le parezca austeno el Congreso a mí me parece muy triste y demuestra que usted no tiene mucha experiencia en esto. Mire, lo que ha sucedido en Cáceres estos días yo no lo he visto ni en Madrid, ni en Málaga ni en ningún sitio. La única cosa comparable –y que no es comparable porque también es de otra dimensión– es el Mobile World Congress de Barcelona. Lo que ha sucedido en Cáceres ha sido espectacular. Ha habido más de seis mil asistentes, entre virtuales y presenciales, 1.262 estudiantes, desde cuarto de la ESO pasando por la universidad hasta posgrados, 1.123 trabajadores del sector tecnológico, 652 empresarios, 354 administraciones públicas, 92 asistentes de otro tipo, 61 ponentes de primer nivel. Estamos hablando de Chema Alonso, de Javier Sirven o de Manuel Pimentel, es decir, gente muy top a nivel mundial, hablando de transformación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tres mesas redondas, más de 2.500 visitantes en streaming, 40 empresas mostrando sus últimas soluciones tecnológicas y 20 patrocinadores, además de 12 patrocinadores adicionales que se quedaron fuera porque no cabían. Es verdad lo que ha dicho la diputada Gómez de Tejada, se nos ha quedado pequeño aquello, pero no se preocupen que ahora ya estamos trabajando desde ya en consolidar el Congreso y en disponer del espacio suficiente. Las empresas extremeñas –y le voy a nombrar, por ejemplo, al CEO de Solucionex, que es el presidente tesorero de Aestic, se llama Chema, y me dijo que qué bien el networking que había habido aquí, que había estado haciendo negocio con empresas nacionales y multinacionales. El vicepresidente de Aestic fue ponente en el Congreso de Potencial Digital, es decir, Aestic ha tenido una presencia importante. También el presidente de Aestic, que es el CEO de Solucionex, perdón, de Ariadnex, Juan Miguel Trejo, tuvo un stand en el Congreso. Es decir, para que vea si hemos tenido presente a los instaladores extremeños o no. Voy a entrar también en las mentiras que ustedes han arrojado en sede parlamentaria, en la comisión, con mi secretario general y que usted ha repetido hoy aquí. Dicen que ha triplicado el presupuesto de gastos en dietas. Eso, primero, no es cierto, es mentira. Lo que ha hecho es presupuestar 8.500 euros en dietas. Lo que lleva gastado el secretario general o comprometido en lo que va de año son 3.370 euros. Y su antecesor, el señor García Peredo, gastó en dietas en 2022 7.086,75 euros. Más del doble. En cuanto a las reprogramaciones que dice que hemos hecho, sí, hemos hecho reprogramaciones en inteligencia artificial. ¿Sabe por qué? Porque ustedes nos han dejado esto como un queso gruller, lleno de agujeros. ¿Qué hemos hecho reprogramaciones? Sí, mire, le voy a decir. Ustedes hicieron en 2023 más de 350 modificaciones al presupuesto y en materia de transformación digital hicieron estas 25 en la última legislatura, 25 reprogramaciones. Y le voy a explicar rápidamente por qué hemos tenido que hacer reprogramaciones. Porque estamos teniendo que ir primero a los pulpos y luego a las humedades, porque nos hemos encontrado unos cuantos pulpos que no teníamos controlados. Un pulpo muy interesante es el expediente Líctor, que figuraba en la estructura paralela y que lo puso en marcha el anterior letrado general, el señor Jovert, que lo sacó por emergencia un año y tuvo dos intentos de resolución del contrato una vez expirado y que ascendió a 311.352,36 euros. Se trataba de un desarrollo a medida para la abogacía, que no era una emergencia, no era elegible y, además, el expediente de resolución se dejó caducar dos veces a conciencia para, en un comportamiento de dudosa legalidad, extender el plazo de resolución. Si hay algún jurista en el hemiciclo, pues que le ponga nombre a esto. Veremos a ver cómo finaliza este asunto. Así era cómo actuaban ustedes. Este es otro regalito de los que ha hablado la presidenta, regalito que está en uso y que la empresa todavía no ha cobrado. Nosotros sí pagamos a las empresas, porque a nosotros nos importan a las empresas. Y ustedes son los que van a poner la lupa para velar por lo que hacemos nosotros con los fondos públicos, por favor. Por otro lado, hemos tenido que dotar 162.000 euros para el proyecto de simplificación y racionalización administrativa, dado que su plan de simplificación no tenía nada hecho a nivel práctico y ya lo hemos puesto en marcha. Para el pago de intereses de demora del proyecto de conectividad en centro de referencia, hemos tenido que dotar 326.000 euros de un proyecto que ustedes, por su incompetencia, ni ejecutaron ni nos dejaron plazo ni presupuesto para hacerlo a nosotros. Para la prórroga extraordinaria del contrato del sistema Alcántara, el sistema Alcántara nos lo encontramos nosotros, que no tenía ni el expediente con el informe de necesidad hecho, ni, por supuesto, había ido al Consejo de Gobierno. Y lo hemos tenido que dotar en sus prórrogas de 325.000 euros. Y, por último, para el contrato de licencias de Microsoft necesarias para que cada funcionario utilice su puesto de trabajo, hemos tenido que dotar 630.000 euros. Por cierto, Alcántara lo habían dejado también con dos millones menos en su reserva de crédito correspondiente. Y todavía tienen el rostro –porque es que hay que tener el rostro– de cemento armado para decirnos que las devoluciones de dinero son responsabilidad nuestra. Miren, voy terminando diciéndoles que algo está pasando en Extremadura. Y no lo digo yo, lo dicen las grandes empresas patrocinadoras que han querido estar participando en el primer Congreso Potencial Digital, esas que a usted le dan tanta rabia que vengan. Es una maravilla que vengan. ¿Sabe usted que el Congreso en un 75, un 80 % se ha pagado con capital privado? Y que seguramente el próximo Congreso se pagará al 100 % con capital privado no le costará ni un duro a la Junta de Extremadura, ni un duro. Estas empresas quieren acompañar a la región, a Extremadura, en este gran reto que tenemos todos por delante, que es la transformación digital, que va a ser el tractor de nuestra economía y de nuestro futuro más cercano y real. Y no solo nuestro, sino lo que es más importante, el de nuestros hijos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que está compuesto por cuatro propuestas de impulso ante el Pleno. La primera es la propuesta de impulso instando a la Junta de Extremadura a reconfigurar el programa escala, a mantener el número y la calidad de las contrataciones de las educadoras y educadores y los grupos reducidos de doce alumnos, a negociar con diputaciones y ayudas de…